¡Suscríbete al canal! Lo hacemos con pasión, sin excusas, sin prejuicios, ni límites. Alimentamos nuestro espíritu, porque creemos. No estudiamos por un título, estudiamos por el país que queremos y nos merecemos. Y si sientes que te faltará algo, no, aquí no te faltará nada. Pase lo que pase, no nos detenemos. Estamos conectados y en todas partes. Compromiso es una palabra grande, pero en la Santoto Tunja nada nos queda grande. Por eso no vamos a parar, hasta que tus sueños dejen de ser sueños y se conviertan en una realidad. Por esto y más, soy Santoto.